Bueno, tras los destrozos que originó un hombre en estado de ebriedad en un parque infantil en el Paseo de los Campeones, pues José Martínez se dirigió a este lugar y nos preparó el siguiente informe, veamos. Me encuentro en la segunda avenida y sexta calle de la zona 4 de este municipio, justo en el boulevard Paseo de los Campeones, o también como era conocido anteriormente, el Sanjón. Vean ustedes los destrozos con los que amanece este lugar, luego que ayer por la noche este vehículo blanco que usted observa en su pantalla, pues colisionara en este lugar. Prácticamente quedó destruido toda esta parte de los juegos infantiles que se encuentran en este sector. Vamos a observar, vamos a acercarnos en este momento, pues prácticamente hasta esta hora de la mañana la municipalidad aún no ha removido estos juegos que prácticamente han quedado completamente destrozados. También hay daños a la infraestructura. Ustedes pueden observar cómo el bordillo quedó completamente destruido y es que según la información que hemos podido recabar a esta hora de la mañana, pues este vehículo blanco prácticamente venía desplazándose por este sector de la segunda avenida cuando se le atravesó una motocicleta. Es la información que tenemos y el piloto por tratar de esquivarla, pues viene y colisiona en este sector. Como repito, pues a esta hora de la mañana aún estos daños permanecen en este lugar. Es importante mencionar que la camioneta estaba identificada con las placas particulares 821FBR. Este vehículo pues ya fue removido, pero aún se está a la espera de que puedan quitar este material que ha quedado completamente destruido en este sector. Ya la municipalidad ha estimado el daño material en varios miles de quetzales y por supuesto estarán poniéndose en contacto con la persona que lo ocasionó para llegar a alguna forma del sufrago o el pago de estos daños que ha causado en este sector.